Presenta Familia Traversa, para sus vinos finos, el vino de nuestro tiempo. Tras meses de idas y venidas, con la nominación del nuevo entrenador de la selección uruguaya, la Asociación Uruguaya de Fútbol llegó a un acuerdo económico con Marcelo Bielsa. La negociación avanza a tal ritmo que ya está conformado el cuerpo técnico que lo acompañará. El turista uruguayo de 21 años, que falleció en la localidad argentina de Colonia Suiza, en Bariloche, murió por las heridas sufridas debido a una caída. El joven sufrió un accidente mientras hacía senderismo, según la autopsia difundida por el Consulado General de Uruguay, en Buenos Aires. Un hombre de 45 años fue asesinado al costado de la Ruta 1, a la altura de Camino Tonkinson, en la zona oeste de Montevideo. El fiscal de homicidios, Carlos Negro, dijo que un delincuente en moto se aproximó a él y se trenzaron en lucha. Luego, el agresor le disparó dos veces y la víctima falleció en el lugar. El presidente Luis Lacalle Pou y el canciller almorzaron en la estancia de Anchoriena, en Colonia, con cuatro legisladores de los Estados Unidos. Francisco Bustillo dijo que fue una muy buena visita para que puedan conocer lo mejor de nuestro país, valoró el ministro de Relaciones Exteriores. China movilizó buques de guerra en las aguas aledañas a Taiwán, después de la reunión entre la presidenta de la isla y el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. China, que considera a Taiwán como una provincia rebelde, reaccionó inmediatamente y prometió medidas firmes y eficaces para salvaguardar la soberanía nacional. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos, bienvenidos a la edición central de Red Informativa. Nos vamos a ir rápidamente al desarrollo de los principales temas y tenemos que arrancar hablando del fútbol y de la selección nacional. ¿Por qué? Porque la AUF y el técnico argentino Marcelo Bielsa llegaron a un acuerdo económico para que pueda hacerse cargo de la selección mayor de nuestro país. La semana entrante habrá una reunión para pulir lo que es el contrato. Simplemente detalles para formalizar lo que va a ser un contrato que se estaría firmando sobre cierre de la semana que viene. Ya están trabajando los abogados en la redacción del acuerdo. Simplemente hay acuerdo deportivo, colaboradores, detalles deportivos de cómo va a trabajar Marcelo Bielsa. Además, falta nombrar el preparador físico que será uruguayo. Hay alguna idea de algún nombre que está arriba de la mesa que incluso puede ser ya parte de lo que es la estructura de selección nacional. Los colaboradores hoy ya hablamos en profundidad. Va a haber un chileno, dos argentinos, un español y un par de analistas que incluso tiene alguna mujer dentro del cuerpo técnico Marcelo Bielsa. El debut será entre el 12 y el 20 de junio cuando Uruguay juegue los amistosos de esa fecha FIFA. Amistosos que pueden variar en cuanto a rivales. Uruguay tenía muy avanzado todo para jugar con Australia y con Nueva Zelanda. Aparece en la agenda Alemania, aparece Estados Unidos como una posibilidad concreta para junio. El debut oficial será en el mes de septiembre contra Chile por la primera fecha de la eliminatoria. Reiteramos entonces acuerdo. La semana próxima el Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene que darle validez al acuerdo que realizó el economista Ignacio Alonso. Los números finales, dónde se acercaron las partes y simplemente refrenarlo después en el acuerdo contractual. Pero si el Ejecutivo le plantea todo que sí a Ignacio Alonso, seguramente va a ser difícil que contradigan al presidente que vino llevando adelante esta negociación con otros integrantes del Ejecutivo, se estará firmando el acuerdo. Pero no es un tema económico. Ya no hay distancia entre Uruguay y Bielsa. Llegaron a un número que le sirve al técnico, que le sirve a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Ahora lo que falta simplemente por un tema de formalidad, que el resto de los neutrales avale este contrato que se va a firmar en los próximos días. De concretarse este acuerdo sería el segundo argentino que se hiciera cargo de la Selección Nacional luego de Pasarela, ya hace unos cuantos años. Vamos a seguir adelante con más información. Muchos compatriotas han resuelto cruzar a la República Argentina en esta semana de turismo y continuaron en esta jornada de jueves registrándose largas filas de vehículos para transitar lo que son los puentes internacionales. Por ejemplo, en el puente de Fraiventos, allí en el departamento de Río Negro, hubo hasta 6 kilómetros de cola de vehículos y demoras de hasta 4 horas. Se había producido un ingreso importante de argentinos por el puente San Martín en Fraiventos y este jueves fueron los uruguayos quienes cruzaron hacia Argentina. La larga cola de varios kilómetros generó unas 4 horas de espera, pero antes del mediodía había bajado un poco el tránsito entre ambos países. A esa hora, policía caminera informó que la cola de vehículos en Fraiventos, que más temprano era de 6 kilómetros, había bajado a 4 kilómetros. Era de 2 kilómetros en el puente de Salto Grande y un kilómetro y medio en el de Paisandú. Había llamado la atención que este año la salida de uruguayos por semana de turismo se adelantó unos días. Según datos de Migraciones, 170.000 salieron por los pasos de frontera desde el miércoles 29 de marzo hasta el pasado domingo 2 de abril. De ellos, 80.000 lo hicieron por los tres puentes. Bueno, y muchos compatriotas optaron por ir a la República Argentina en esta semana de turismo por el cambio favorable, según señalaron. Llegamos a las 7 de la mañana, nos encontramos con la fila y no nos quedó otra que esperar. Así que más o menos, a promedio de esta hora, estamos casi manejando más de 4 horas. Sí, más de 4 horas, sí. ¿Venían preparados para esto? Sí, ya estábamos viendo por el tema de la informativa, habíamos visto que se demoraba un poco y ya como que lo estábamos digiriendo ya hace varios días que no íbamos a comer en la fila. ¿Por qué Argentina? ¿Y Argentina? ¿Por qué está barato? Salimos a las 4 de Montevideo pensando que agarrarnos esto y no. ¿Por qué Argentina? Sí, porque conviene el cambio ahora y bueno, para salir de lo normal de todos los días. ¿Destino? Buenos Aires. Muchas horas, alrededor de 3 horas y media, pero estamos contentos igual. Nos vamos de vacaciones unos días en familia. ¿Cómo aguantaron estas 3 horas y pico aquí? Y bueno, bajamos un poco, tomamos el sol, el fresquito, el mate, alguna fruta y ahora a pasear. ¿Destino? Vamos a las Termas. ¿De Guayaguaychú? Sí. ¿Muchos días? ¿Hasta el domingo? Veníamos preparados psicológicamente ya, sabíamos que no íbamos a encontrar con esto. ¿Destino? Vamos a Guayaguaychú, pasamos un día y después a Buenos Aires. ¿Muchos días? Hasta el lunes, hasta el lunes volveremos para acá. ¿Saben? El domingo va a estar bravo, me parece que el lunes va a ser mejor. Eso te iba a comentar, que toman la prevención del tema del regreso, ¿no? Seguro, me parece que el domingo va a estar mucho más movido que el lunes, por eso elegimos el lunes para volar. ¿Por qué Argentina? Sí, porque la economía está más favorable para nosotros. Ese mismo argumento y además los festivales que se realizan del otro lado del río, argumentaron algunos compatriotas que también eligieron el destino Argentina, pero a través del puerto de Montevideo. ¿Se van para Buenos Aires de paseo? Sí. ¿Tienen ya un plan o van un poco a lo que venga? A lo que venga. Sí. Sí. ¿Tienen ganas de hacer compras, de pasear, de comer? Un poco. Un poco, comer, pasear. ¿Por qué eligieron irse para Buenos Aires? ¿Es por un tema cambiario o qué está...? Vamos a una fiesta, la verdad. Es hoy. ¿Van con amigos o...? Sí, vamos con amigos. Con amigos y después sí, a recorrer un poco, comer y... ¿Cuándo vuelven? Domingo. Tengo a conocer Salta allí, que no conozco. ¿Te juntás con gente allá? Sí, tengo una amiga allá que me está esperando. Vamos a conocer un poco, me vuelvo el lunes nomás. ¿Y te tenías ya planificado o fue de último...? No, fue de la nada. El lunes decidí venirme y bueno, me tomé el buque. Vamos a aprovechar un día libre que tengo. Vamos del paseo, sí. ¿Resolvieron a último momento o ya lo tenían planeado? Ya lo teníamos planeado, ya lo teníamos planeado, sí, sí. ¿Van para Buenos Aires nomás o se van para algún otro lado? Vamos para Buenos Aires. Sí. Lo resolvieron porque conviene el cambio, porque tenían algunos amigos. Porque había buenos festivales, vamos para ahí, vamos para ahí. Y como era de esperar, también mucha actividad en las últimas horas, intensa actividad en lo que es la terminal de Omnibus de Tres Cruces. ¡Colonia! ¡Qué lindo! ¿Me lleva? Sí, cómo no. ¿Cuántos días van? ¿Y hasta el domingo? ¿Estále siempre en turismo? Y a veces, ¿cuándo se puede? ¿Cuándo se puede? ¿Familia? Sí, familia. Con mi mujer, el nene. ¿Rocha? ¿Qué parte de Rocha? Agua Dulce. Bueno, tienen cara de mucha alegría, ¿no? Se van de paseo. No los vamos a Periápolis. ¿Pera Periápolis? Sí. Somos allá. ¿Vinen a Montedrío a pasear? A pasear. A revés todo el mundo Y sí, a revés Y ahora nos vamos para allá ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? ¿A dónde va? Vamos a Pirápolis a pasar el día ¿Vamos para la familia? Acá con amigos, allá ¿Qué nos puede faltar en la varija? Comida, agua, no sé ¿El mate? Ah, ¿el mate? Para mí es el termo y el mate, lo demás es secundario ¿Lo demás es secundario? El reloj se tiene que dejar ¿Y el celular? También ¿El mate? ¿La yerba? ¿Y algún vino también? ¿Celular? Sí, acá hay bolsillo también A ver, señora ¿Qué nos puede faltar, por ejemplo, en la varija? Armo todo, pero esto tiene que ir ¿Y el mate, como dijo él? La yerba Yo no el vino, pero la cerveza sí ¿Y el teléfono celular? ¿Es lo posible? No ¿Es lo posible? No, no, no ¿El teléfono no puede faltar? No, claro que no Porque está conectado Exacto Pero generalmente, bueno Una ropa cómoda Un saquito Porque en otoño El mate se lleva acá, no en la varija Porque si no se cae Ya me rezojó la doña Claro ¿El teléfono? Teléfono en el bolsillo o en la cartera o en otro lugar Y mucha onda, buena onda Y mientras muchos uruguayos han optado por salir del territorio nacional Otros por hacer turismo interno Son cientos los visitantes que llegan a nuestro país a través de los cruceros Hoy arribó al puerto de Montevideo la última embarcación Y se pudo ver a muchos turistas visitando diferentes lugares de la capital ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? De la Unión ¿De la Unión? ¿De la Unión? Ok, ¿es la primera vez aquí en Uruguay? Sí, es la primera vez ¿Qué piensas de nuestro país? Beautiful Beautiful I came from the Philippines originally But migrated in Los Angeles Oh yeah I'm in a tour with my friends We're all nurses All nurses? Yes You are safe So Yes Yes Where do you come from? Filipinas Filipinas Yes See Wonderful Yes Far away 30 hours away 30 hours away Oh my God Hey, it's 40 Almost 40 even Just to see What do you know about our country? Your turn No, no, no That you were also a colony of Spain Yes Yes Yes, the Philippines was also a colony of Spain for 300 years With my friends, we're going to go to the theater now To see the theater And then we're going to spend some time at the beach Oh Ah, okay Get some color It's winter time in the U.S. right now So We're from the middle of nowhere Utah, USA USA I don't know Utah Mountains and snow Record snow This is the first time here in Uruguay Yes It's a beautiful country Very excited to be here Do you like it? Yes Yes, very much Where do you In the retiring here? Ah Mexico Ay, de México Andale, andale Me encantó Toda la familia De visita en Uruguay Sí Sí, primera vez O sea, han venido Esta primera vez Primera vez ¿Qué les parece nuestro país? Hermoso Vamos llegando Vamos llegando del muelle para acá Pero está hermoso Bueno, y el subsecretario de Turismo Remo Monseglio Dijo que esta, la del 2023 Ha sido la mejor temporada de cruceros De los últimos ocho años Y hay perspectivas positivas para la próxima La llegada a puertos de Montevideo y Punta del Este del Celebrity Infinity Marca el fin de la temporada de cruceros La evaluación no puede ser más positiva Realmente acabamos de terminar con este crucero La mejor temporada de cruceros en ocho años Esto tiene una gran validez ¿Por qué, tomando el contexto de la pandemia En aquel momento Nadie podía pensar que el crucerismo Que había llegado a punto cero Podía recuperarse tan rápidamente Por eso estamos conformes Por eso estamos positivamente esperanzados Cerca de 150 cruceros llegaron a la capital Unos 50 a Punta del Este En los próximos días El ministerio presentará balance en números Monseglio y otras autoridades Estuvieron en la mayor feria de cruceros del mundo Que se realizó en Estados Unidos Y las perspectivas son positivas Íbamos con varios objetivos El primero, consolidar la cantidad de cruceros Que tuvimos este año y de cruceristas Bueno, no solo se logró eso Sino que algunas compañías No quiero dar nombres por razones obvias Piensan incrementar su cantidad de pasajeros En un 15, un 20% O sea, están más que optimistas En segundo lugar, la noticia De que en el mundo este año Se botan alrededor de 70 nuevos buques Que en general son buques más grandes de los que hay Por lo tanto, no quiere decir que van a venir acá Pero van a ir a distintas zonas Y de esas zonas probablemente Deriven algunos barcos para esta región Vamos a avanzar ahora con otras informaciones Un uruguayo que practicaba senderismo en Bariloche Perdió la vida en un accidente Un joven de 21 años estaba vacacionando con su familia En la localidad de Colonia Suiza En la provincia argentina de Río Negro El accidente ocurrió mientras practicaba senderismo En la zona del Arroyo Goye Y murió como consecuencia de las heridas sufridas Tras su caída La autopsia determinó que el hombre Sufrió una severa fractura de cráneo Y la causa del fallecimiento Fue asfixia por sumersión Según informó el Consulado General de Uruguay En Buenos Aires El Poder Judicial de la provincia de Río Negro Comunicó que la psicóloga de la Oficina de Atención a Víctimas Trabajó para dar contención a los familiares del joven En tanto, desde el Consulado Uruguayo Se mantuvo en contacto con las autoridades judiciales argentinas Para realizar varios trámites junto a la familia Un hombre de 45 años fue asesinado Sobre la Ruta 1 Aquí en la capital del país En la zona oeste de los accesos a Montevideo Aparentemente se encontraba cazando Cuando fue abordado por un delincuente El hombre frenó su auto En la mañana de este jueves Al costado de la Ruta 1 Y camino Tonkinson Bajó del vehículo Y comenzó a cazar pájaros en la zona Así lo cree la policía Porque cuando llegó al lugar Encontró varias trampas para pájaros Mientras el hombre estaba en el lugar Un delincuente en moto Vio el auto estacionado Al costado de la ruta Y fue hasta allí Comenzó a discutir con el hombre Forcejearon Y le terminó disparando dos veces Provocándole la muerte La policía maneja la hipótesis De que el homicidio Pudo haber sido producto de una rapiña Ya que el delincuente fue directamente A donde estaba el auto Y se dio ese forcejeo Que terminó en asesinato Varios policías de investigaciones De la zona 4 Llegaron al lugar Para trabajar en la escena del crimen Y recolectar pistas Para dar con el asesino Allí fue que encontraron pajareras Y trampas para pájaros Por lo que se presume Que el hombre estaba cazando Cuando fue asesinado El fiscal de homicidio Carlos Negro También se presentó la escena del crimen Aparentemente Fue un individuo Que pasó en una moto Y no sabemos Por qué circunstancia Paró su vehículo Y entró en una lucha Con el propietario De este vehículo Y bueno Resultó El conductor Del vehículo Automotor Resultó herido Y muerto ¿Esta persona estaba cazando? ¿Puede ser? Hay unas trampas de pájaros Probablemente ¿Todavía no se sabe Si está frente a una rapiña? No No Están buscando En el coche Que haya eventualmente documentos O algo La policía busca ahora El sospechoso del asesinato Una mujer denunció Un nuevo ataque De perros En el departamento de Rocha Las autoridades Están tratando De identificar A los propietarios De los mismos Y también A los animales Resesionó una denuncia La sesión al 11 De La Paloma También Este Es un hecho Según la víctima Que aconteció En los primeros días Del mes de marzo Es una señora De 67 años de edad Que fue Mordida En los miembros inferiores Este Describe los perros Aporta Foto de los perros Y en este momento Estamos abocados A tratar de establecer Quienes son los propietarios De Ubicar a los canes Y establecer Quienes son sus propietarios Las personas que fueron mordidas Esta semana Se vienen recuperando De las heridas Si Este Y está coordinada Forense Para continuar el procedimiento Este Está trabajando En el hecho La sesión al 11 Y la fiscalía Letrada Cadarroche Vamos a avanzar En otras informaciones Nos metemos En el ámbito político Porque Cabildo Abierto Se mantiene firme En su postura En torno A los artículos Que no comparte De la reforma De la seguridad social Sobre todo Aquellos Que permiten Aumentar Lo que son Las inversiones En el exterior De dineros De las AFAPS En nuestro país El diputado Álvaro Perrone Quien integra La comisión Que analiza El proyecto Lamentó Además Las recientes Declaraciones Del expresidente Sanguinetti La coalición Sigue buscando El acuerdo Que le permita Aprobar La reforma Jubilatoria Cabildo Abierto Mantiene su negativa A aumentar Las colocaciones De las AFAP En el extranjero Nosotros estamos En una etapa De intentar Convencer A nuestros socios De lo importante Y lo bueno Que sería Que esas inversiones De las AFAP Se hagan En el país Para llevar Proyectos adelante Como el proyecto Neptuno Puede ser uno Es un dinero Importante Que volcado A la economía Nacional Genera trabajo Genera movimiento Y bueno Nosotros vemos Que si se hacen Inversiones En el exterior Lo único que hay Ahí es una Especulación Por interés Y no termina Generando nada En el país Cabildo Abierto Teme que el Frente Amplio dé mayoría A blancos y colorados Para aprobar Ese artículo Lo que pone en riesgo El futuro del proyecto La posibilidad De que las AFAP Inviertan en el exterior Viene del gobierno De Mujica Entonces bueno Nosotros tenemos Conocimiento Que desde el Frente Amplio Hay algunos legisladores Que pretenden O que están a favor De aprobar Que las AFAP Puedan seguir Invirtiendo En el exterior Entonces bueno Nosotros vemos Que si se da El pasaje De votar En general Que es lo que se llama Para después ir a la discusión De los artículos Por ahí se puede dar Una mayoría circunstancial Entre socios De la coalición Y el Frente Amplio Para aprobar Este artículo Cosa que nosotros Hemos visto De que para evitar eso Lo que hay que hacer Es no votarlo En general En Cabildo Abierto No cayeron bien Las declaraciones De Julio María Sanguinetti Quien recordó El compromiso Asumido Para aprobar La reforma Y habló Y habló de arrogancia En algunos diputados Yo al presidente Sanguinetti Le tengo un enorme respeto Ha sido alguien Muy importante En la vida democrática De nuestro país Yo esperaba Un rol de Sanguinetti En esta coalición De gobierno De conciliador De apostar A la experiencia De juntar las partes De buscar caminos De entendimiento Y de solución No pensé Si en encontrarme Un Sanguinetti De alguna forma Termine Marcando fuertemente Diferencias internas Dentro de la coalición La voz de Sanguinetti En la coalición Es una voz Importante Pesada Que tenemos que respetar Pero yo esperaba Un Sanguinetti conciliador ¿Ese tipo de declaraciones Aleja más de lo que acerca? No le hacen bien A la coalición De gobierno Esa es la verdad Bueno Y a todo esto El Frente Amplio No va a votar El artículo Que prevé Aumentar las inversiones Los montos De las inversiones En el exterior Por parte de las afrontas Esto lo dijo El diputado Sebastián Valdomir Quien integra la comisión Señaló Que desde la oposición Se están analizando Los más de 90 Artículos O más bien Cambios Que se realizaron Al articulado De este proyecto De ley El Frente Amplio Está evaluando Los últimos cambios Incorporados Al proyecto De reforma jubilatoria El día miércoles Y jueves Que son más de 90 cambios Aparte queremos Que el gobierno Venga a explicar Esos cambios Porque en definitiva Todo eso altera Las proyecciones Económicas Del proyecto Un proyecto Absolutamente distinto Al que aprobaron Los senadores Estamos hablando De 300 y pico De artículos Ya tenemos Más de 90 cambios Y nos anuncian Que van a venir otros De ese análisis Surgirán los sustitutivos Y aditivos A presentar Durante la votación La oposición La oposición La oposición Pretende PITCNT Y otros organismos Este que vos Que vos me mencionas Luis Alberto Que recordemos Respaldó Cuando dio la declaración El senador De la república Tras la denuncia De acoso Y sobre todo De explotación sexual De la militante Nacionalista Romina Celeste Lo respaldó En aquella declaración Que hizo el legislador En el parlamento Nacional En las últimas horas Habló nuevamente De este tema Y dijo Que no iba a ser Ningún comentario Que pudiera Entorpecer Lo que es la investigación Y en el trabajo De la fiscalía Con la órbita De la fiscal Alicia Guione Quien investiga De oficio Las acusaciones En contra De Gustavo Penadez Realizadas Por la militante Nacionalista Romina Celeste Por presunto Abuso sexual En los últimos días El senador Del partido Nacional Pidió Que se levanten Sus fueros Si la justicia Así lo solicita El ministro Del interior Luis Alberto Gebra Fue consultado Este jueves Sobre el caso Y se refirió A las denuncias Divulgadas En los últimos días Anuncio De denuncias Sí Pero denuncias No han habido Pero ha habido Una situación Mediática En ese sentido Pero las situaciones Mediáticas Se resuelven De otra manera Acá había que ir A la justicia Y el senador Va a la justicia Vamos a ver Y solicitó O anunció Que iba a renunciar A sus fueros Para someterse a la misma ¿Me entiende Que puede haber Un trasfondo político Por ejemplo? No, no, no Yo no me meto En la suspicada Yo soy ministro Del interior Tengo que dar Las garantías Del debido proceso Ahora está En mano De fiscal Nosotros No vamos A hacer comentarios Que puedan Entorpecer O derivar La atención A lo que se tiene Que probar Ahora la justicia Otras informaciones El presidente De la república Se reunió Este jueves Con legisladores De los Estados Unidos En la estancia De Anchorena Así comenzó El encuentro Entre la delegación Del gobierno Y los cuatro Legisladores Que llegaron De Estados Unidos A la estancia Presidencial De Anchorena Sobre el mediodía El presidente Luis Lacalle Pou Protagonizó El almuerzo Donde se habló Sobre las relaciones Bilaterales La economía Y los valores Democráticos De la región Básicamente Lo que les importaba A ellos Era conocer El Uruguay De alguna forma Todos se habían Hecho eco Del país Que tenemos Se habían Hecho eco De la excelente Relación Que existe Entre los Estados Unidos Y Uruguay Habían sido Grandes defensores De precisamente Promover Una mejor Relación Aún Y más profunda Entre el Uruguay Y los Estados Unidos Y era muy buena La oportunidad Los acompañó El embajón Nuestro En los Estados Unidos Muy buena La oportunidad Que vinieran Y conocieran Las bondades Que tiene este país En el encuentro Participaron Los senadores Bob Menéndez De Nueva Jersey Tim Kane De Virginia Bill Haggerty De Tennessee Y el representante Tony Cárdenas De California Todos están realizando Una gira por el país Donde también Mantendrán reuniones Con representantes Del sector empresarial Y emprendedores uruguayos Además del comercio Los legisladores Están interesados En la cooperación Regional Enfocada En la seguridad Y el cambio climático Lo que está Atrás de todos Estos encuentros No es otra cosa Que profundizar La relación Que tenemos Con los Estados Unidos Y en particular Los aspectos comerciales Señores Debido a los efectos De la sequía Y para preservar Lo que es El mercado interno Y sobre todo Lo referente al precio Comenzó Lo que es La importación De papa En nuestro país Ante los fenómenos Climáticos De los últimos meses Con una fuerte sequía Acompañada De varias olas De calor Se tuvo que recurrir A la importación De papa Y así poder Abastecer al mercado Como también Mantener el precio Del producto Recibimos Esa propuesta Por parte del ministerio De que seamos Los productores Organizados A través de una institución De ser los importadores Del producto En caso de ser necesario Por falta Ante en el mercado Y es así que ANCEPA En asamblea De socios Abierta Hizo la propuesta Y los productores Apoyaron la moción De ir adelante Con ese proceso Pero si Hacerlo de una manera Organizada Esto igualmente No significa Que no vaya a haber cosecha Ya que actualmente Los cultivos Están a punto De ser cosechados Sino que es una medida Para acompañar De esta forma Hay unas 20 empresas Que conforman El grupo de importación Cuya papa Es traída desde Brasil Y la idea Es que sea una iniciativa Que genere impacto social Y que haya un derrame En la cadena de valor Así Se utilizan cámaras de frío De productores próximos A Montevideo Se usa el transporte interno Con fleteros Que ya se dedican Al transporte de papas De los campos De los productores Hacia la UAM La venta está a cargo De vendedores de papa De la UAM Y así se asegura La participación De todos los eslabones De la cadena De momento Ingresó únicamente Un viaje Y se espera Que la próxima semana Haya unos 7 más Garantiza que papas de calidad Estén siendo puestas En la oferta Y desde el punto de vista Institucional O como organización De productores Nos ha dado la posibilidad De dar un paso Hacia adelante En cuanto a nuestro desarrollo A la pérdida de miedos De hacer algunas gestiones Esto es una cosa nueva Y los productores Están muy entusiasmados Por lo que ha significado Ha fortalecido Los lazos de confianza Entre el grupo De productores Y demás Por lo tanto Es una experiencia Muy positiva Cotizaciones de cierre De las principales monedas Dólar 37.45 a la compra 40.05 a la venta Euro 39.87 44.95 Real 7.52 9.32 Peso argentino 0.05.035 Unidad indexada 5.72.85 Unidad reajustable 1.579.57 Nos vamos rápidamente A la primera pausa Venimos enseguida Tenemos más noticias Para compartir con ustedes Con Conacreme Light Queso a toda hora El nuevo queso crema light De Conaprole Suave y liviano Perfecto para todas tus comidas Es hora de probarlo Conacreme Light De Conaprole Cuando todo comenzó Te invité a celebrar Por los sueños Que acababas de alcanzar Cuando todo comenzó Compartimos un faisán Y ese día Creció nuestra amistad Aquí en Uruguay Aquí en Uruguay El vino es paisán Nos encanta divertirnos Y salir a disfrutar Aquí en Uruguay El vino es Quiero siempre tu alegría Quiero siempre tu amistad Aquí en Uruguay El vino es paisán Un buen amigo en tu mesa Necesitas efectivo Tuviste un gasto imprevisto Querés irte de vacaciones Hacer una reformita Pagar cuentas O darte un gustito Mirá Pedí un préstamo en crédito amigo Y listo el pollo Bueno y No sé si viste Que le encajé el mirá ¿No? Como diciendo Así de fácil Tu préstamo aprobado En 3 segundos Y sin papeles Pedilo por Whatsapp Por teléfono O por la web Y retíralo en cualquier Habitat o red pago del país ¿Necesitas efectivo? Pedíselo a crédito amigo Los que escriben La historia del futuro Son los educadores Y ellos Marcarán la vida De las futuras generaciones Si tu vocación Es ser un educador Del siglo XXI Te ofrecemos La formación profesional Pensada para los nuevos desafíos Inscripciones abiertas 2023 Para las carreras de maestro En educación primaria Maestro de primera infancia Técnico acompañante pedagógico Y licenciatura en educación ¿Querés ser parte del futuro? Te esperamos Instituto Universitario Elvio Fernández La educación del futuro Informate por el 2901-1254 La Universidad de la Empresa Te abre oportunidades En el mundo laboral Con el respaldo De nuevas tecnologías Nuevos desafíos Y nuevas exigencias Universidad de la Empresa En Montevideo Colonia y Punta del Este Inscripciones 2023 Con bonificaciones especiales Universidad de la Empresa Tu carrera Tu futuro Info arrobaude.edu.uy Vinculate con los demás Y crea experiencias Enfrenta el conocimiento Con nuevas ideas Abrite al mundo Para llegar todavía más lejos En 2023 Empezá tu carrera En una universidad pública Gratuita y en el interior del país Encontrate en la Universidad Tecnológica Preinscribite en descubri.utec.edu.uy Arranca el año Con el Plus De en la mano Retira tu préstamo En todas las redes de cobranzas del país Con el Plus De llevarte hasta 3.000 pesos de regalo Para comprar en Tata Vaz O multiahorro hogar Para los útiles Comestibles O lo que quieras El Plus Te lo da en la mano Solicita tu préstamo Al Whatsapp 091-866-565 Mencionando el Plus De en la mano O entra en www.enlamano.com.uy Son miles Y miles de personas Que volvieron a vivir Gracias a los grupos éxito Yo entre ellas El éxito de los grupos De adelgazamiento Ahora también Lo podés lograr Por internet No tenés ni que moverte De tu casa Ahora no hay excusas Adelgazaronline.com La noticia del deporte más trascendente La compartíamos al inicio De esta edición informativa La posible llegada Ya más cerca De Marcelo Bielsa A la selección nacional Ya se llegó A un acuerdo económico Que era el punto más complejo De arribar Para que se concrete La llegada del argentino A la selección nacional Y la semana entrante Se estaría ya cristalizando Este acuerdo Con el nuevo técnico De la selección uruguaya Repasemos ahora Lo que ha ocurrido En las últimas horas Y que tiene que ver Por ejemplo Con la copa sudamericana Donde Peñarol Cayó por cuatro tantos Contra uno Frente al América Mineiro En Belo Horizonte En la copa sudamericana Un partido malo Un partido desastroso Del conjunto de Auro y Negro En Belo Horizonte Ante el América Ante el América Mineiro Estamos en el Arena Independencia En donde Peñarol Cayó goleado Por cuatro a uno Ante el América Mineiro Quedó condicionado De arranque El equipo Auro y Negro Que tuvo dos errores En los primeros cinco minutos De partido Y esos dos errores Los terminó pagando muy caros Porque Terminaron en goles A los dos minutos De juego Centro del argentino Martín Benítez Y muy buen cabezazo De Eder El zaguero central Del equipo del América Mineiro Para poner el partido Uno a cero Dos minutos más tarde La perdió Omenchenko En la salida Y una definición espectacular Del uruguayo Gonzalo Mastriani Para poner El dos a cero Del equipo brasileño Que en cinco minutos Prácticamente Que liquidaba el partido Ahí está La excelente definición De Mastriani Pegando la pelota Contra el palo Derecho de Thiago Cardoso Y dos a cero Se ponía El América Mineiro Arriba En los primeros minutos Del encuentro Peñarol Mejoró Con el correr De los minutos Era obvio Que iba a pasar esto Porque arrancó Demasiado mal El equipo de Alfredo Arias Empezó a jugar Peñarol De a poquito Se fue acercando Al arco del América Mineiro Veíamos dos chances De Matías Arezzo Esa chilena fue buenísima Del delantero Pero se iba afuera Igualmente el arquero Controlaba bien la pelota La última De la primera parte También fue para Matías Arezzo Y el segundo tiempo Arrancó igual que La primera parte Con Peñarol dormido En el arranque Thiago Cardoso A los pocos minutos De comenzado El segundo tiempo Ya tuvo que tirarse Para atajar una pelota Y a los prácticamente Que diez minutos De la segunda parte Llegó el tercer tanto Que liquidó El partido Y un niño armó Una buena jugada Por derecha El pase al medio Era penal Sobre el atacante Del equipo Del América Mineiro Pero poco le importó A Gonzalo Mastriani Que la agarró de frente Y la puso allá arriba Para liquidar Definitivamente El partido Con el 3 a 0 A los 58 Desde los 58 Los 63 minutos Fueron los 5 mejores minutos Del equipo de Peñarol En donde Generó Varias llegadas Abel Hernández Con la primera Luego un tiro de Cristóforo Vamos a ver otro Tiro libre de Matías Arezzo Que se perdió cerca Hay un remate también De Abel Hernández Un cabezazo de Abel Hernández Que se fue rozando el palo Estos fueron los mejores minutos De Peñarol Pero Todo se acabó Unos instantes después Porque llegó el cuarto Tanto del América Mineiro Que fue un baldazo De agua fría Para el equipo carbonero Que buscaba una reacción Pero Apareció Wellington Paulista Este delantero Este Este Goleador Que tiene el América Mineiro Que ganó de arriba Y puso el 4 a 0 Que le bajaba la cortina Al partido Peñarol siguió intentando Con remates de afuera del área Este fue un Buen intento de Sarabia Que atajaba muy bien El arquero Mateus Y a los 76 Llegó el descuento Del equipo de Alfredo Arias Centro de Milán Por el sector derecho Y un buen cabezazo De Brian Mancilla Que entró muy bien En el equipo de Peñarol En los minutos finales Peñarol merecía Por lo menos Marcar un gol en Brasil Y lo hizo Por intermedio De Brian Mancilla Así llegó el 4 a 1 Sobre la hora El América Mineiro Tuvo alguna chance más Para ampliar la diferencia Y El partido terminó Con este 4 a 1 Que fue Un resultado justificado Fue mucho más El conjunto brasileño Que Peñarol Pegó primero Y Terminó Goleando al conjunto A Urinero Bueno Quien se comenzó Con un buen pie En la sudamericana Fue Danubio Que venció 2 a 0 En el centenario A Emelec En el estadio Centenario Un triunfo Juan Millán El volante central De la franja Para poner El 1 a 0 Un gran triunfo Como local De Danubio Que tiene una serie Accesible Es el que tiene La serie más fácil De todos los uruguayos Y era fundamental Empezar ganando Ante los ecuatorianos Danubio fue más En el primer tiempo Trabajó el partido Y lo manejó bien Luego del 1 a 0 Generó Varias chances De gol En esa primera parte Y Se fue Con el 1 a 0 Merecido Al primer tiempo Este es un palo Un buen remate De afuera del área De Sosa Del equipo danubiano Y otra más Para Guillermo May Probó de todos lados Danubio en esa Primera parte En la que terminó Ganando 1 a 0 Ante Emelec En el segundo tiempo Se emparejó El partido Hubo llegada Para ambos lados Y creo que En los cambios Del Coco Conde Estuvo la victoria Porque le dio aire Al equipo danubiano Ahí hay algún remate De afuera del área De Vera Que atajó muy bien El arquero Ortiz Después hay otra De Rea Muy buena también Que respondió El arquero ecuatoriano Y danubio De a poquito Se acercaba Al segundo gol Llegaba por todos lados El conjunto de la franja Esta es muy buena De Sarabia Que pasó cerca Un remate de afuera Del área Que se fue Apenas desviada Y para Emelec Un gran tiro libre De Leguizamón Y una tajada soberbia De Goico Chea Que la sacó Del ángulo Danubio Arrancó ganando 2 a 0 Por Copa Sudamericana Bueno Y lo que tiene que ver Con el sudamericano La sub 17 Tuvo su primer triunfo Frente al local Por 2 a 0 Y continúa Con chances Primer triunfo De la celeste En el sudamericano Sub 17 Ante el anfitrión Ecuador Por el grupo A Un partido Un partido Y desde los 11 pasos Faustino Barone De River Puso el 2 a 0 Final en el partido Con este triunfo La celeste Quedó tercera En el grupo Con 4 puntos Por debajo De Brasil Que lidera Con 7 Y de Chile Que tiene 6 Uruguay Vuelve a jugar Mañana A las 9 De la noche Ante Brasil Nos vamos al panorama internacional Donde preocupa La situación Que tiene que ver Con China Y con Taiwán Precisamente El gigante asiático Movilizó Barcos de guerra En las últimas horas China desplegó Buques de guerra Cerca de Taiwán Desoyendo Las advertencias De Pekín La presidenta De la isla Tsai Ing-wen Se reunió El miércoles En Los Ángeles Con el presidente De la cámara De representantes Estadounidense Republicano Kevin McCarthy Durante una escala De su regreso De Guatemala Y Belice El ministerio De relaciones Exteriores De China Reaccionó Inmediatamente Anunciando Medidas firmes Esto viola Gravemente El principio De una sola China Y los tres Comunicados Conjuntos Entre China Y Estados Unidos Viola Gravemente La soberanía Y la integridad Territorial De China Y envía Señales Gravemente Erróneas A las fuerzas Independentistas De Taiwán China tomará Medidas firmes Y eficaces Para salvaguardar La soberanía Nacional Y la integridad Territorial Aunque Taiwán Se ha gobernado De manera autónoma Desde hace más De 70 años China considera La isla Como parte De su territorio Y aboga Por recuperar Su control Algún día Incluso por la fuerza Si es necesario En virtud Del principio De una sola China A priori Reconocido Por Estados Unidos Pekín Se opone A cualquier Relación Formal Entre los Dirigentes De la isla Y los De otros Países En agosto Tras la visita A Taipei De la predecesora De McCarthy La demócrata Nancy Pelosi China desplegó Buques de guerra Aviones de combate Y disparó Misiles Alrededor De la isla Para evitar Un episodio Similar McCarthy Renunció A viajar A Taiwán Y optó Por este Encuentro En California Que por el momento Ha desencadenado Una respuesta De menor intensidad Por parte de China Volvemos a nuestro país Para contarles Que la iglesia católica Celebró en esta jornada De jueves Lo que es la misa Crismal En la catedral De Montevideo La ceremonia Estadua Estuvo encabezada Por el cardenal Daniel Esturla La iglesia católica Celebró una de las misas Más importantes De esta semana Santa No solo por la importancia Del jueves En el que se conmemora La última cena Sino porque la misa Crismal Es una instancia De renovación De promesas El jueves santo Es un día clave Porque es el día En que Jesús Celebra la última cena Con sus discípulos Es la primera misa Instituye la eucaristía Y el sacerdocio Y da el mandamiento Del amor A través del gesto Del lavado de pies De sus discípulos Que era un gesto Que hacían Los servidores Cuando llegaba alguien A la casa Como un signo De hospitalidad Y esta misa De la mañana Es donde los sacerdotes Renuevan las promesas Del día de su ordenación Y se consagran Los óleos Que se usan después Para el bautismo La confirmación El orden sagrado Así que es un día De júbilo De alegría Mucha gente Muchos sacerdotes Renovando su compromiso Por otra parte Sturla dijo Que la gente Siga acercándose A la iglesia católica Hay gente Hay gente que va Y que viene Porque si algo Tiene la iglesia Es ser puertas abiertas ¿Verdad? Acá entra El que llega A nadie se le pregunta Carnet de pertenencia Y también